El próximo martes 7 de enero se aprobarán en el Pleno de Azuqueca los presupuestos para 2020, unos presupuestos que así ha definido el alcalde, José Luis Blanco. Es un presupuesto realista y transformador con el que perseguimos, pretendemos cumplir un triple objetivo. Por un lado, mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía, destinar los recursos suficientes para que Azuqueca sea una ciudad más cohesionada, una ciudad más igual y una ciudad con más oportunidades. E invertir en innovación urbana para impulsar una ciudad más sostenible. 34 millones de euros para este presupuesto que tendrá multitud de partidas para ocuparse de toda Azuqueca. Una de ellas la de seguridad, que incrementa su presupuesto. En nuestro presupuesto hemos querido reforzar los servicios que se prestan como administración, que prestamos como administración. Y ha sido importante el incremento que experimentan las partidas de seguridad, con un 6%, destinándose 2,1 millones de euros anuales para garantizar la mejor seguridad en nuestra ciudad. La limpieza también se incrementa en un 30%, pasando a disponer de 1,4 millones de euros. Un 18,7% del presupuesto irá a una Azuqueca educadora. El 18,7%, un porcentaje jamás alcanzado en la historia de nuestra ciudad. Más de 6 millones de euros para los asuntos relacionados con la educación, la cultura, la biblioteca, las escuelas infantiles, los colegios y nuestros programas educativos que ya son reconocidos en el resto del país, como por ejemplo, el programa de apoyo al plurilingüismo, que significa que el ayuntamiento financia la existencia en todos los centros educativos de un auxiliar de conversación, desde las escuelas infantiles hasta el centro de adultos, pasando por los colegios y por los institutos. Mantenemos también el programa de apoyo a las familias con sus hijos e hijas, estudiando máster o disfrutando de las becas Erasmus en países europeos. Azuqueca potenciará a los nuevos genios y científicos del futuro español. Hemos introducido un proyecto del que estamos muy orgullosos, como es el Azuqueca Científica, y es la realización, la construcción de un laboratorio científico para que todos los centros educativos, para que todos los niños y las niñas de nuestra ciudad puedan mejorar en sus estudios científicos. La nueva Casa de la Cultura, parada en la actualidad, volverá a reiniciarse con estos nuevos presupuestos. Este año vamos a ejecutar proyectos por valor de 2,8 millones de euros financiados al 80% por los fondos europeos, que se suman a la gran inversión que tenemos este año 2020, que es la continuación del nuevo centro cultural, porque queremos, estamos convencidos, como les decía anteriormente, que la cultura es fundamental para construir una ciudad más sostenible, más acogedora y más integradora. Gracias a los 5 millones de euros de ayuda de los fondos europeos, habrá un relanzamiento de proyectos como el Parque del Vallejo y su recuperación, caminos escolares seguros, fomentar el uso de la bicicleta y la ciudad cardioprotegida. El Foro Joven se transformará. Foro Joven para transformarlo en el Learning Center, en un edificio educativo para mejorar toda la zona y toda la ciudad. Los presupuestos se completan con partidas destinadas a mejorar la climatización de los edificios municipales y colegios, haciéndolos más sostenibles. El cambio de la página web municipal, pantallas informativas por el municipio y la mejora y ampliación de los cajeros ciudadanos, también están en este presupuesto con el que Azuqueca quiere avanzar en el futuro. En resumen, nuestro presupuesto. Un presupuesto con el que Azuqueca seguirá avanzando con seguridad hacia el futuro y en el que las personas que vivan, que vivimos en Azuqueca, vamos a disponer de una ciudad más sostenible, de una ciudad más habitable y de una ciudad más amable. El martes 7 saldrán adelante estos presupuestos debido a la mayoría socialista del consistorio. A esta fecha, los partidos de la oposición ya nos han avisado de su voto negativo.